¿Olvidarte? ¿Olvidarte me pides? ¿Qué petición tan desafortunada has realizado? Solo quiero que pienses en todo lo que debo hacer. No será fácil. Olvidar ese momento en que nos entregamos en cuerpo y alma, o el rastro ardiente de tu boca recorriendo cada centímetro de mi piel, y a esos ojos que leían con sórdida maestría en mis más oscuros deseos. Olvidar también tu risa, tu olor, tu espalda, tus labios, tu cabello y tu cuello. Cada parte de ti contiene una porción importante de mi memoria. A cada una dediqué horas, noches, días, suspiros y accidentes. Arrancarme el cerebro sería más fácil, y aún así, dudo que salgas de mí. Olvidarte. Si interrumpes mi caminar cuando transito, apareciendo de pronto. Entonces camino hacia ti y te esfumas con el fantasma que exigen y recuerden. Luego de eso, dices mi nombre y desapareces riendo. Te busco y te escondes, y a veces te encuentro, cuando te extravías de tus sueños y visitas los míos. Muchas veces te grito que te largues, pero el recuerdo es reacio y sin boca solo. ¿Cómo hacerlo si me dices que te olviden con esa voz y esa boca que me hacen soñar? ¿Olvidarte? ¿Te das cuenta del deslate que pides? Compadécete de mí. Tratar de olvidarte recuerda lo que no quieres remembrar. Tal como las cicatrices que siempre recuerdan la guerra que acabó. Bye, Sergio Obregar. Pónete a mis redes sociales. Soy Bye, Sergio Obregar en cualquiera de ellas. Y lee mis novelas completamente gratis en los links de la descripción.